El partido por la final del campeonato categoría 2003, Copa Liga del Sur, entre Clavito Hugo Molina y Padre Amador. No sale, no sale, cuidado, te va, te va. Sigue, cuidado, cuidado, te va. Sigue, cuidado, te va, te va. Sigue, cuidado, te va, te va. Sigue, cuidado. Vamos, Sebas. ¡Tírala! ¡Vamos, Sebas! ¡Tírala ahora! Sigue, campeada, sigue, campeada. ¡Vale, Kervin! ¡Llega más rápido, Kervin! Aquí es, Eduardo. ¡Kervin, llega más rápido, te estoy diciendo! ¡Vamos, cántala! Oye, Kervin, ubícate bien, Kervin, acá, acá. No, ya se fue, dice Clavito Hugo Molina. ¡Vamos, Cervin! 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 ¿Cuál es, Cervin? Aquí están las medallas y las copas. ¡Vamos, Cervin! Con los padres de familia. ¡Vamos, Cervin! ¡Eso, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, Cervin!